Hola Asasins ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y me trabo ahora En fin, he comenzado A grabar Unos instantes antes, pero he tenido que Cerrar el juego Porque, bueno, estaba grabando con dos Programas, en fin, que los FPS Estaban como a 20, bueno Día lluvioso ahora Porque antes, cuando cargué La partida, así, tal cual Era de día, un sol espléndido, todo muy Bonito, el sol ahí Ahí detrás, súper bonito Ahora, pues un día Lluvioso, que también es Muy bonito Vale, tenemos Muchísimas cosas que hacer, y tenemos A un tonto las tres por ahí Corriendo, que creo que no lo veo, pero sí que lo veo Y me va a ver, porque Me cago en todo Bueno, en fin, ya no lo iremos cargando Es importante cargarse los notas estos Vamos A verlo, creo que era con la O Exacto Como veis, estamos en el rango 6 Y nos dan Si lo completamos, pues el 20% De ahorro En los servicios de grabado Aquí sería de 20% más de recompensa Y por aquí, bueno Pues 20% De reducción de precio Este sería el penúltimo Rango, el último Pues sería el noveno Y a lo mejor hay un décimo Un décimo que sea en plan Super épico Y fantabuloso ¿No? Pero no sabría yo decir Ese tío está ahí esperando Sabe que estoy yo por aquí Bueno Os iba a decir Ah, sí Lo de los FPS Mirando para allá Hay unos 26 FPS Gente Ahora 27 Pero, pero, pero Sin grabar Me va unos 32 O sea 6 FPS 5 FPS De mínimo más Para que entendáis Que muchas veces Los que ven en el juego Que ya sabéis Que tenéis en la parte Sobre o izquierda A cómo van los FPS Pues me podéis decir Oh, es que el juego Va muy mal No sé qué A ver Tengo una gráfica Que es la 1080 Que no es la mejor de todas Ahí es un juego Muy exigente Está en 4K Todo ultra Y bueno Pues es lo que tiene Estamos además En la ciudad Donde más Donde peor va el juego Prácticamente Porque es muy amplia Así que nada ¿Comenzaremos una lucha O qué pasa? Ah, no, no, no Que está ahí Está ahí Está ahí El tonto Las 3 ¿Me lo intento cargar? Ok Hace un tiempo Que no juego Hace un tiempo Que no juego El nivel va a ser La leche Y yo creo que No estoy preparado Para ello Es más Debería verlo No sé para qué Estoy yendo yo para allá Si así lo puedo ver Es nivel 20 Me lo puedo cargar Soy nivel 21 Fijaos ¿Por qué no? ¿No me digas Que se ha bugueado algo? No, no, no Pero que Mira Ya empezamos Con las mierdas Tronco No entiendo ¿Por qué no he podido Ir a por un Nota? O sea Es que bueno En fin Ahora os lo explico Bueno, no Lo explico mientras Uy Cuidadito Vale Perfecto Genial Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Tenemos un ataque nuevo Por cierto Que es Este La leche ¿No? Pero no solo ese También tenemos Otro que es Fueguito para todos Fueguito para todos Haber Bueno, muy chulo todo, esa misión no la vamos a hacer porque es secundaria y de momento ya sabéis que vamos a tope con el modo historia Modo historia que está increíblemente bien, puesto que en el capítulo anterior y en los capítulos anteriores Conocimos a, bueno, nos adentramos en la secta, encontramos a nuestro hermano que parecía que era como el líder Aunque realmente lo piensan matar luego, también sabemos que van a por nuestros padres y a por nuestra madre Nuestra madre que ahora ya no me acuerdo el nombre porque era un nombre un poco extraño Fijaos como caigo, ya no me hago daño, lo cual está bien, no te matabas nunca de caída, te quitabas toda la vida Pero bueno, no te matabas, lo cual pues estaba muy bien Para huir, pues no, no funcionaba lo de caerse de 200 metros Pero para simplemente, si tienes la vida entera, no te están persiguiendo a nadie Pues sin ningún problema lo puedes hacer, incluso huyendo también realmente Pero bueno, en fin, ya hemos llegado a la casita Y como digo, en el capítulo anterior o en los anteriores También, uy, este es, alguien nos pide Alguien nos pide ayuda Bueno También, o sea, también tuvimos una charla con nuestro hermano He mejorado el arma Me cago en todo, ¿cómo cojones accedo a esta zona? Colega ¿Cómo accedo, tío? Porque aquí hay puertas, pero Me cago en pan y ni me estoy poniendo nervioso Nada, tío, que me cago en todo lo que hable Vamos a ver, pero qué, pero bueno Tendremos que entrar por el balcón o algo Me imagino que sí, ¿no? Es que no No quedaría otra, ¿no? Pero bueno, tío ¿Cómo cojones entro? Ahora ya, ¿en serio? Ah, cojones, por aquí puedo entrar, tú Vale, ok Vaya telita, ¿eh? Ah, una serpiente Joder, me ha quitado toda la vida, ¿eh? La maldita serpiente Ah, que hay más, genial Bueno, para eso nos viene muy bien la... La lanza, amigos ¿Hay otra más? No, no, vale Vamos a pillar todo lo que sea Y a este le han picado algo Lo han atado aquí con la serpiente Qué gracia, ¿no? Bendito sea el Dios que te envía Si no fuera por ti, me habrían comido vivo Dudo que te comiesen Pero me habrían matado Gracias Estás en deuda, amigo O un placer... Nada, un placer ayudar Porque nos gusta ayudar Sobre todo ahora Me manda Pericles Temía por ti ¿Te pasa mucho cabaratado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa Me sacaron Me ataron Y me rodearon De esas criaturas Que no se salgan con la suya ¿Las serpientes? ¡Los rupiones! ¿Cómo le vacila? A ver, a ver La voz no es que le pegue mucho Pero bueno ¿Por qué serpientes? Bueno, ¿por qué serpientes? Así que... Vale ¿Reconociste a los responsables? Pericles me pidió Que hablase con los desfavorecidos En el barrio pesquero Y los consolase Por eso reconocí sus voces ¿Ah, sí? Tiraban comida podrida Y me insultaban Aunque se cubriesen Sus voces Y el hedor Eran inconfundibles Genial ¿Dónde pueden estar? Hombre, pues No pude ver sus caras Pero sus voces Me sonaban de un barrio Que he visitado Siempre van a las carreras de Cleón Y viven en la zona anegada Junto a la muralla Ojo, carreras de Cleón, ¿eh? Andaré con ellos, metíoco Descuida La tensión es enorme Así Nos vamos a despedazar Dentro de la ciudad Antes de que llegue Esparta Bueno, ya sabéis que la historia entre Atenas y Esparta En cuanto a batallas Atenas ganaba por mar Y Esparta ganaba por tierra Normalmente, ¿vale? Habían, obviamente, guerras Que la ganaba Esparta por mar Y perdía Atenas y perdía Atenas y perdía contra Atenas por tierra En fin, será fin Continuemos, pues Este tío que está mirando el soldado ese Hay unos cuantos soldados por ahí Que mola, mola Porque es como decir Uy, como los policías, ¿no? Aquí en España y demás Que, a ver Que no tienen que estar solamente en el cuartel Y demás Sino que están Controlando la zona Ah, más Muy bien Muy bien Genial Serpientes Como las que iban a matar a Metioco Que bien Serpientitas Vale, ¿por qué asaltaron a Metioco? Metioco Metioco Vale, pues No lo sé Esto ya está visto Por ahí parece que hay otra lupa De esas extrañas Ahí está Genial Parece que los rufianes Que atacaron a Metioco No son el cerebro de la trama Llegó el momento de atacar Ese amigo corrupto de Pericles Metioco Lleva demasiado tiempo Oprimiendo a los pobres Toma estas serpientes Ya sabes qué hacer con ellas Metioco Metioco Solo será el primero Recuerda las palabras Las palabras de Cleón Y que nos Inspiren A todos Para alcanzar La grandeza Que bien lees Pablo Madre mía Si es que parece que soy tontino Mordeduras Han escondido el cuerpo Aunque tengo la impresión De que fue un accidente Puede ser Aquí viven los asaltantes De Metioco Pero la carta Deja claro Que no son solo herramientas ¿De quién? ¿Qué haces? Susmeando en mi casa A que te reviento Payaso Que casa Encontré serpientes La carta de tu amigo Y un cadáver Todo aquí Pobre Actis Conocíamos el riesgo No me lo creo No hay cambio Sin su derramamiento De sangre No me lo creo ¿Por qué usar serpientes Con Metioco? Somos rehenes En nuestra ciudad Por culpa de Pericles Y su banda El de las serpientes Dijo que había que actuar Y hacerles daño No podéis impartir La ley Sin más Tengo que pensar Qué hacer contigo Cleón dice Que hay que arrebatar La ciudad A la élite Que luchemos Da igual Lo que nos hagas Siempre habrá más Dispuestos Está todo motivado ¿En qué tuvo que daros Las serpientes? Os han utilizado Y quiero saber quién Es todo un héroe De Atenas Un títere de Pericles No le detendrá Un títere dice Dime lo que quiero saber O te rajo Aquí mismo Tu causa Y tú Seréis olvidados Vale Está bien En un campamento Extramuros Las venden allí Hora de morir No hombre Largo de mi vista No es tarde Para hacer las cosas bien Pero tenemos que hacerlo juntos Tienes razón No tenías por qué ser clemente Pero dónde empezar Empezad aquí En vuestro hogar Ignorad a los políticos Y pensad en cómo actuar Gracias Lo intentaremos Libraré a Atenas De vendedores de víboras Vale Pues vamos a por ese Vendedor De víboras Mira pues Hablando Hablando Se entiende la gente Y se puede llegar A razonar Y eso es muchísimo Más bonito Que No sé Ponerse a pegarse Hostias Que al final El otro no va a razonar nada Lo vas a empeorar Mucho más Por lo general Esto para mí Esto para mí Puerto del Pireo O Pireo Más bien Espero que nadie me vea aquí Que, que, que Espera es que Mata al traficante De Hay otro más ahí No No te levantes Compañero ¿Qué cojones? Que, que, aguijón Y que, aguijón Ah, vale Ese aguijón Ok, ok, ok Ok, tranquilo Se murió solo Ah, con el fuego Vale Es que había serpiente Ya decía yo Porque no me dejaba El lanzar ¿Esto qué es? ¿Otra serpiente? Vale El lanzar La La danza Y demás Pero bueno Muy bien Pues, tío Lo siento, compañero Quería hablar contigo La verdad Pero bueno Lo hemos matado así Sin más Muy bien Eh, ven, 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 ven Epa Por aquí tenemos algo Tengo algunos problemillas Con el juego Y es Latencia Latencia en plan De que Yo, por ejemplo Voy para adelante ¿Vale? Y dejo de correr Y sigue corriendo Como casi Medio segundo Menos, ¿vale? Igual Medio segundo Es más de lo que es Pero bueno Ya me entendéis Por lo que Todo Como que Tengo la Jugando ¿Vale? No por bajada de FPS Es otra cosa Es raro No sé si en la CPU Yo creo que puede ser Que la CPU No esté muy bien Este tío ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda, tío Joder Joder, no me sabe Lo que quiero hacer Pero bueno ¿Ya está? Ok Perfecto Por allí veo Otro tonto Las tres Nivel 20 Nivel 20 ¿Por qué no? Me lo voy a intentar Cargar Eh... Amiga Gracias Eh... Gracias Voy a probar esto A ver cuánto daño le hace Vale Le ha quitado casi la mitad Yo creo que le habría quitado Vamos Yo creo que le ha quitado más Buenísima Igual debería haber puesto el juego ¿No creéis? Pero bueno Vale Otro mercenario menos Genial Que estén a este nivel Me mola La verdad Pues nada Nos vamos para el Punto Informa Ametíoco Vale Genial Tenemos tres misiones ¿Vale? Esto todo esto es principal Os lo voy a mostrar Porque igual Pues nos perdemos Un poquito ¿No? Además os voy a enseñar Ya de paso A mi personaje Y bueno La danza de Leonidas Por cierto La he mejorado Ahora os cuento El camino De Al simp... Al simposio Bueno El camino del simposio Ya no cabía duda La amenaza del culto Era inminente No solo iban a por Cassandra Y su legendaria estirpe Sino también a por Pericles El padre de la democracia Debía reunirse con él A toda costa En fin Nos reunimos con él Y nos dijo que bueno Que necesitaba ayuda En tres cosas Las tres misiones Eran pues Pues esta ¿No? Encuentro venenoso Huida a Atenas Y ostracismo Así que eso es lo que tenemos que hacer Estas misiones secundarias No importantes Sino obligatorias ¿Vale? Porque no es que sean importantes Es que son Es que tienes que hacerlas Si o si Para continuar Luego tenemos miembros del culto Que me he cargado A un huevo Fijaos todo lo que me he cargado No sé si el vídeo Antes que este Lo habréis visto O no Porque lo he grabado Pero la verdad No tiene mucho misterio Es como uno normal No es que estén ahí Increíblemente protegidos No es algo especial ¿Vale? Así que Las demás muertes Seguramente las haré yo Por mi cuenta Y no lo mostraré Pero al menos He grabado como Seis muertes Para que veáis Como es ¿Vale? Y son prácticamente Todas iguales Así que Es un vídeo de una hora Es larguito Bien Luego tenemos también Habilidades Que es lo que os quería enseñar Como he mejorado la lanza Ya lo veis Nivel de la lanza Cuatro Bueno pues ya podemos Mejorar esto al nivel dos Que antes no podíamos Ahora ya no podemos Mejorarlo al nivel tres Porque necesitamos El nivel cinco de la lanza Para mejorar la lanza Hay que Matar a nueve Miembros del culto O sea que Es una locura Me faltan nueve ¿Vale? O sea de los que ya he matado Pues Hay que aumentar unos nueve Bien Luego tenemos también Esto Sombra asesina Que es muy interesante También tenemos asesinato Letal El cual Si es lo que dice Igual debería Mejorarlo un poco ¿Vale? No sé Pero igual debería Mejorarlo Para que haga más daño Bien Por otra parte ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos lo de quemar Tenemos también Dos barras Para intercambiar Fijaos Que de esto Me quejaba yo No sé si lo dije En un vídeo Pero me quejaba Y bueno Ahora ya podemos Meter más habilidades Y todo el rollo Y ir cambiándolas Sin tener que abrir El árbol de habilidades Y todo el rollo Como hacía yo antes Que era un coñazo Luego tenemos Más cositas Que yo haya comprado Como por ejemplo Este Que no me convence mucho Este Este otro Que lo habéis visto ya Utilizar Con la lanza Y bueno Pues también He pillado Estastos ¿Vale? Hacer más daño Con las armas Y también un poquito más De protección Porque me estaban empezando A reventar un poco Así que Nada Queda dicho Queda dicho Inventario Pues esta es la ropa Que tenemos Me gusta bastantito Y bueno Pues ya está Tenemos una lanza La lanza Que me vino Con el juego Que la he mejorado Y bueno También tenemos La media luna Iluminada Que tampoco es que sea Muy bonita ¿Vale? Pero bueno Está ahí ¿Vale? Está ahí O sea Perdón Si que es bonita Si que es bonita Me he equivocado Con otra espada Es muy bonita No es bonita El mango Pero no sé Me he equivocado En fin Que está ahí Así que nada Cada una Pues da una cosa Esta por ejemplo Da combate Que es la que me tenía Que haber puesto Y la lanza Como veis Pues también da combate Pero también da daño crítico Ah no Esta era la que Era asesinato ¿Vale? Asesinato También da combate Y veneno Así que bueno También tenemos Esto Este arco Y bueno Las demás Que simplemente Os la enseño ¿Vale? En fin Si ponéis Por cierto Un conjunto entero Como veis ahí Pone conjunto de serpiente Bueno pues si Os ponéis Todo el conjunto De serpiente Tendréis esa unificación Al igual que si os ponéis El conjunto De otra cosa Por cierto Este es el arco De Aquiles Que mola bastante No es nada Del otro mundo O sea Fijaos que no es No es nada Del otro mundo ¿Vale? Está chulo y demás Pero a ver Que los hay más bonitos La verdad En fin Yo creo que eso es lo que Os tendría que enseñar Los mercenarios Ya lo habéis visto Que me los voy Me los voy cargando Poco a poco Conforme van apareciendo Y prácticamente Eso No hay No hay mucho más Muy bien Perdonad que os diga Todo esto Y que bueno Quite tiempo al vídeo Prácticamente O aumente el vídeo De duración Pero a ver Considero que Puede ser interesante Para el que lo vea ¿No? Así que nada Queda Queda dicho Además Lo bueno es que esto Ya no lo repito Porque ya lo he dicho aquí Tu situación parece Haber mejorado bastante Ya ha pasado el peligro Pero con esos monstruos fuera Nadie está a salvo Te ataron unos pescadores Obedecían a un vendedor De serpientes enemigo De Atenas ¿Qué hiciste con ellos? Hice que comprendiesen su error Y los orienté un poco Ya no te volverán a molestar No hubo sangre Y es bueno Pero ¿Por qué sabes Que no volverán? Les dejé muy claro Que hacer tonterías Me enfadaría mucho Tienen que haber pasado Muchísimo miedo Gracias por tu ayuda Mis dios Esto llegará A oídos de Pericles Pues genial Me estoy Tomando aquí Un pequeño Una pequeña gelatina Como un flan ¿No? Pero es gelatina En fin Así que bueno Por si escucháis Un poquito la cuchara Lo que sea Nivel 22 A tope Si señor Y bueno Vamos a por la siguiente Misióncita Que tenemos dos Huida de Atenas O U Ostrasismo Vamos con Huida de Atenas Que está más cerca Simplemente por ese hecho Y nos dirigimos Hacia el otro lado Como siempre Al lado contrario Al que yo me dirija Así que nada Nos vamos Una cosa que he hecho En falta del juego Pero que no sé Si es que no hay O que Porque yo veo A personajes femeninos ¿Vale? Guerreras y demás Como A las Guerreras De Artemisa Y todo el rollo Que es una guerrera Que está jugando yo Misión secundaria Misión secundaria Importante ¿Y con qué me refiero Con importante? Pues me refiero A misiones secundarias Que tienen Pues No esto No esto Sino que tienen Como una especie De interrogación En dorado O sea Que ya son Super más importante Como esto Pero en dorado Lo cual Pues es como Más Más chulas O que tienes que conseguir Algo En mi caso Tengo que matar A bestias ¿Vale? A animales Que son muy Muy top Igual para finalizar El vídeo Lo hago O no sé Lo estoy intentando Grabar De todas formas Pero No sé En fin La guerrera esa Que por cierto Creo que no podemos Llegar con ella Y ya estoy intentando Seducirla Porque Cassandra Vamos Le gusta Los dos géneros Todos los géneros Le gusta Le gusta divertirse Así que Si te gusta ¿Por qué no? Me vas a disfrutarlo Muy bien Esto se puede romper Pero me lo parece A mi Tenía toda la pinta Esto en The Witcher 3 Soplas un poquito Y lo Y lo rompo Bueno La chica esta Que os digo Pues resulta Que te tiene Una diadema Lo cual mola ¿No? Porque yo prefiero Que se le vea El rostro A la amiga Y demás Y un casco Que me parece Una mierda La verdad No me gusta A ver El tío Me están poniendo Complicados Los puntos Para ir Por aquí Tampoco Tío Por aquí Quizás Que está esto Como de obra A lo mejor Están Haciendo algo Aquí No lo parece Pues Tenemos que encontrar Una maldita Entrada Que igual es esta ¿No? Madre mía Yo soy un crack He dado La maldita Vuelta Enterita No puedo dejar Que avances ¿Cómo que no? No es frecuente Ver guardias En el taller De un artista Yo solo hago Lo que me dicen Y si no hay Contraorden De aquí no entra Ni sale nadie Ni el tato ¿No? Pues amigo Apártate Esto es importante También lo es Impedir tu entrada Podrás ver a Fidias Tras el juicio Si le perdonan La vida Tras el juicio Vale Me manda ¿Cómo? Fidias es mi amante Que va Que va Me manda Pericles ¿No? Sería lo suyo Pero a ver Es que estos símbolos Son como de mentir ¿No? Imagino Es que a ver ¿Os acordáis que con el hermano Cuando le hablé Había también Un simbolito De estos No lo sé Yo voy a decir La verdad Me manda Pericles Quiere que vea Fidias Pues yo trabajo Para el pueblo De Atenas Y Fidias va a morir Ahora atrás O tú también morirás Me lo cargo ¿O qué? ¿Qué hago tío? No me quiero gastar mucho Dragmas La verdad Pero no creo que sea mucho Prefiero matarte Venga, ¿por qué no? Toma, todo tuyo Con eso servirá Pero como se lo digas a alguien Te rajo el cuello ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Si me hubiesen dado Ahora la opción De matarlo Mataba, ¿eh? Os lo digo en serio No se cansan, ¿eh? De venir Los tontainas estos Gente No Se Cansan Vale Podemos matarlo De forma Bestia Así que Voy a intentarlo Pero como veis Ah, no Si al final va a venir El tonto las tres este Que no A ver, compañero ¿Pero qué haces? Ah, que me ha dado a mí No me ha dado a mí, ¿eh? A ver Vamos a relajarnos Vamos A relajarnos Por favor Vale Este ataque tan seguidito Que hemos fallado un montón Ey ¿Habéis visto como me cambio de arma? Este ataque Que lo vamos a hacer ahora Con la espada Muy sencillo, la verdad En campeón Como veis Quito mucho menos daño Pero Pero bueno Suficiente A ver A ver El tonto Ah, no Que espérate Que me viene más Que me viene más gente aquí Que me viene ahora más gente Espérate Que me viene ahora más gente A ver A ver amigo Ay, me dio No, 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 no No Pero levanta, mira No me convence esto No me convence para nada La puta lanza La puta lanza amigo El ataque al menos especial No Eh, eh Que le dan para atrás Y además se le escucha y todo Vale Esta Esta tía Es especial Y yo nada Ahora está todo el mundo aquí Tío Es que Me cago en todo lo que hable Y yo Vamos a ver Nada tío Entorpeciendo todo Como siempre Hola Ah, vale Ok Joder Si le doy a despacio Lo que Me puedo meter aquí Y a tomar por culo todo Pregunto Porque me están tocando Los huevos demasiado Vale Buenísima 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 Vale Gracias Por fin Un poco injusto esto La verdad Pero bueno Reina la busca guerra Ok Lo menos A volar Ya Ya pasó ¿No? No Ahora todos los arqueritos Ay señor Me voy a cambiar Me voy a cambiar de arma Y vamos Ah Ah Que no me he cambiado de arma Porque me la da gana Muy bien Joder 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 Madre mía, un poco de lucha no está mal nunca, ¿no? Pero ya está, joder Vale, está por aquí Compañero, ¿qué pasa? Tienes que pasar Y yo no me lo creo, tío, ya está, ¿no? ¿Se acabó? Gracias Vámonos Pues ya estoy aquí Las sombras en la noche, las que te llenan de temor, me acosan, a todos, nadie está a salvo en Atenas Las sombras se refiere a el culto El culto de Cosmos, los conoces Claro que sé de la existencia del culto, toma, mira esto Son instrucciones Sobre mi muerte, pero están rotas Así que Pericles no solo te saca de Atenas para evitar el juicio También pretende evitar que te asesinen No sé en quién confiar Solo soy un artista, que quería crear Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio, el pueblo está en tu contra Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto Recupera la compostura, venga Sí, claro ¿Y cómo? Cleón dice que desperdicias dracmas públicos Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles Primero irreverencia, ahora robo Con lo que hicimos por la ciudad Te entiendes bien Con Pericles A Pericles y a mí Nos une nuestro amor a Atenas Nuestras diferencias Nos motivan aún más Somos amigos Vale, debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien, si sabe algo sobre la identidad de los miembros del culto Mejor Claro, claro Vale Un guardia Los distraeré mientras escapas Esta noche zarpamos rumbo a Serifos Ocúltate Hasta que me veas en el muelle La verdad que soy un poco imbécil No pensabas atacarnos y salirte con la tuya, ¿verdad? ¡Asómate y lucha! ¿Cómo que atacarnos? Si lo he... Si se supone que lo he... ¿Cómo se llama? Que lo he sobornado Se supone Pues ya está, amigo Quería que era más fuerte Vale, pues... Pues nada, ya está De noche en el puerto Y está a... Bueno, primero es de noche, ¿no? 600 metros Vale, pues vamos a cambiar rapiduti A otra misión Que va a ser esta Simplemente por el tema de que... De que quiero hacerla Y ya está Así que nada Hasta que se haga de noche No podemos hablar Y a ti te mato por tonto Hasta recuperar los 500 dragmas Que le he dado al otro No... No dejó de matar peña Es que yo también, tío Luego me puse a matar peña Tío Así que no sé para qué Soborno Me lo podría haber cargado Y ya está, tronco Me lo tenía que haber cargado Pero como era mi historia principal, ¿no? Pues digo, bueno Yo no lo haría, ¿no? Pero bueno Vale, pues este es... El contacto de Pericles Te envía Pericles, ¿verdad? Sí Habló de una votación de ostracismo Pero no me dijo qué he de hacer Pues claro que no Para eso estoy yo Muy bien Si alguien es exiliado Puede volver Si lo hace Será castigado Lógico ¿Qué hay que hacer Para ser condenado al ostracismo? Basta con que te perciban Como una amenaza para la ciudad Y luego depende del voto Ha habido exiliados Solo por caer peor Que la persona opuesta Vale, recordad que luego El ostracismo Es cuando... Es que tienen que votar A dos personas Para que una de estas Se vaya, ¿vale? Y ya no vuelva nunca más Y si vuelve Pues sería castigado ¿Qué pinto yo en esto? Ya ha votado todo el mundo Los contarán dentro de muy poco Coge los ostraca de esta bolsa Y cambia por ellos Los que están custodiados ¿Quieres que amañe el ostracismo? Lo quiere Pericles Y tendrá sus motivos Trae de vuelta la bolsa de la estancia Y yo me ocupo del resto Nadie me verá entrar o salir Quédate aquí Vale, sigilo a tope, gente Además, como tendremos que volver Tampoco al final está tan lejos Pues la verdad es que sí Porque, a ver Asediar, asediar No es que se note Las murallas están No están intactas Pero no hay No es que haya puesto Guardias aquí al lado, ¿no? O estén atacando Y tal Vale, cuidado aquí No harán preguntas Primero Vale Vale, parece que esos son todos No Hay otro por ahí arriba Creo que he pillado a todos Espero Espero Nada, ahora viene el otro El hermano Vale, no, no, no Vale, es el arma Ese no me ve Porque es un crack ¿Qué dices? Silencio Vale Por aquí había uno También Se supone que no me tienen que ver Pero no sé si se cancelará El El juego O no No No, 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 no Joder Madre mía, chaval Menos mal que le he dado rápido Al Efe Porque si no La liaba Parece que hay tres solo No me lo creo No me lo creo, tío Ya tiene que estar el tonto Las tres Ese Que yo En serio Cansa un poco Cansa un poquito Vale No me lo creo, tío Y el tonto este Me ve ¿Cómo me ha visto? Pues no lo sé O sea, me ha visto Porque se ha Se ha vuelto para atrás Pero es que Esto es en el juego ¿Dónde estás, amigo? Me voy Pero por ahí no Por ahí ¡Joder! ¿No? Venga ya, tío ¿En serio? Tío Es que esto es un puto coñazo Con las mierdas Estos que han venido ahora, tío ¿Por qué tenía que venir El pringado este? ¿Me quiero matar yo? ¿A todos en sigilo? Pues nada No puedo Es que Es que vaya mierda, tío ¿Aquí hay algo al menos? Sí Muy bien Vale Siguiente Tú, amigo Vale Buenísima Tomar por el culo, tío Los pesados estos Que sois unos pesados Sois unos pesados, ¿no? Y ahora vendrá el hermanito Como siempre Pero no pasa nada, ¿eh? También morirá Vale, robado Y ya está Por cierto Ahí se puede hacer algo Cambia los ostracos Auténticos Por los Falsos Vale Vale, ok Eso haré Ay, qué gracia Que no puedo ir por ahí arriba Pero aquí había una escalera Y es Vale, lo veis Ya viene por ahí El guardia Es que me da mucho coraje Me da muchísimo coraje Que vengan así Del tirón Eso no me lo he cargado También me da tela de coraje Ahora, joder Pero me tengo que quemar Para hacerlo bien No me mola Por ahí va Vale Ah, vale Que creía No, pero sí le da Al Q Ahí, tío Joder Nada, no hace falta Que lo apagues Muy bien Pues nada Nos llevamos eso Y ya podemos volver Nada El tonto este De las tres La tonta ahora Ahora ha venido la otra No Me cabrón También tiene veneno Qué graciosa La chica Ah, que me has dado Muy bien Ah, que no te doy a ti Genial Venga, venga Venga, venga Venga, venga Buena, buena, buena Otra vez me han venenado La asquerosilla Ven, vaca campeona Otra vez Que si le doy a la Q Por favor Es la latencia Que tengo, tío Ah, que no han muerto Todavía Ya está Se acabó Vámonos Seguramente vendrá otro A tocarme los webs Pero bueno Esto es así, gente Hoy El vídeo es Las tres misioncillas Estas secundarias Obligatorias Y ya está En el próximo Pues supongo Que se pondrá más chuli Pero bueno Es que es el tiempo Que me está llevando O sea ¿Podría hacer cortes? Sí La verdad es que sí Que podría hacer algunos cortes Y esto que habéis visto Serían a lo mejor Veinticinco minutos Media hora Pero no mucho menos Uy, 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 uy Ya están Trabajas muy bien ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo Ah, parece que ha llegado el oficial Lamento el retraso Hay indicios de un intento de manipulación de los botas Pero que no es culpa mía, vamos a ver ¿En serio? Esos han quedado congelados, gente Jaja, primer bug No metas prisa a la amistad Pero sé firme y constante en ella luego Ahora que Anaxágoras se va de Atenas Todo será más difícil Era mi amigo Pero lo era aún más de Pericles Es raro que no haya venido hoy a defenderlo ¿Hemos fracasado en serio o qué ha pasado aquí? Que no lo entiendo Uy, vamos a... Desde que erais amigos Como un mentor para mí Mis mejores ideas florecieron en nuestras conversaciones ¿Por qué intervendría Pericles? ¿Defendería Pericles a alguien? ¿A un amigo? ¡Claro! Pero Anaxágoras parecía satisfecho El día nos ha traído más preguntas Vale ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates Pero eso es decir nada Nuestros actos son los que nos definen Y toda acción tiene su gozo y su precio Dicho esto Ahí está Pues yo soy Cassandra Me llamo Cassandra Aún así no siento que te conozca Ya Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente ¿Cómo? ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más... Ojo, ojo, ojo Que nos vamos a tirar a Sócrates ¿Estás de acuerdo? Claro El saber impulsa cuanto hago En eso somos iguales Saber cuándo atacar Qué arma emplear O cuándo usar la razón y no la violencia Parece que aplicamos el saber De formas muy distintas Lo aplico como puedo ¿Y dónde lo aplicas? Todo si lo crees necesario Tal vez por drachmas Tal vez por cumplir tus propias metas Hay mucha gente así Imagino que es curiosidad ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo Por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? No sé qué hacer aquí Es que me he perdido, ¿vale? Me he perdido O sea Anaxagoras Que es otro filósofo, ¿vale? O sea que Puto amo también De los presos nocráticos y demás Y coño Aquí está Sócrates No, o sea Anaxagoras fue un poquito antes Que creo, ¿no? Si no me equivoco Que Sócrates Porque tendrá un poquito más de edad O lo que sea En fin Y Sócrates ya sabéis que es el El maestro y mentor De Platón Y Platón fue Maestro de Aristóteles Y todo el rollo, ¿no? Bueno La pregunta es Anaxagoras lo hemos echado Sí, pero Es que no me he enterado de nada Pero ha sido porque me han visto En la casa al final Sí, ¿no? Yo creo que ha sido por eso O es que no entiendo Yo no hice nada Tuve que hacerlo Es que no sé Tuve que hacer Mira el carajo Tuve que hacerlo Hice lo que me ordenaron Y claro ¿No importas más que el hombre Que has ayudado a expatriar? Aún así es interesante ¿Quién es más responsable? Anaxagoras por dejarse involucrar en esto O tú por sellar su destino Hombre, pues lógicamente Vale, yo soy más responsable Pero lo hice por mi mayor preocupación Por mí Exacto Espero que también pienses en el día de hoy En Anaxagoras En Elegio Sócrates ¿Estás aquí? Aquí estoy Llegas tarde Te están esperando ¿Quién le está hablando? El destino de mi amigo Y lo hice Diles que voy ahora Parece que nuestra conversación Termina aquí Aunque deseo Que no sea la última Hey ¿Cómo saberlo? Soy sin duda Una mujer muy deseada ¿Muy qué? No he entendido 12.000 de experiencia Ahí estamos A topo Vale, vamos a ver Ya hay cosas que yo no entiendo Y es lo que ha pasado aquí Que alguien me lo explique Bueno, luego lo veré otra vez Y me enteraré mejor Porque no me acuerdo En el capítulo anterior Como hace un tiempo Que no lo juego Pues eso Como que no Yo qué sé Que hará como 4 horas Que no jugaba al juego O sea Creo que no hace mucho más tiempo ¿Vale? Pero me refiero a que Hacía Jugando en la partida Pues me llevaba 4 horas Haciendo misiones random O sea Yendo a por los A los del culto Etcétera Y este ¿Qué es? Este es Fidias Y ya está Vale No, no entiendo una mierda Realmente al final Bueno Yo he hecho lo que me han Ordenado Porque era muy importante Y que se joda uno Por el No sé Si eso puede evitar Que ganen la guerra Y todo el rollo Pues será Lo que hay Lo que hay que hacer ¿No? Lo típico Se supone Es que es muy chungo todo Imagínate Si matas a tu hijo Se salva a todo el mundo O se salva En medio país ¿Vale? Tú estás vivo Tú estás vivo Tú quedas vivo Pero se salva En medio país Y se destruye la otra mitad Lógicamente ¿Cómo que? ¿Qué harías? Pues yo personalmente No mataría a mi hijo Al contrario Que se joda El resto del mundo ¿No? Pero si ahora la cosa Me la cambias Y me dices Vale Es que si no matas a tu hijo Igual Igual Pues morís todos ¿No? O sea Te lo afirma ¿Vale? Una afirmación Pues entonces No sé A ver Yo creo que tampoco lo haría Pero Igual Sí que contrataría a alguien Para que se lo carguen O no Es que no sé Es que eso suena muy muy mal Me da asco de pensarlo solo Es que no sé Es que yo no sería capaz De matar a nadie Bueno Matar a alguien Sí, claro De un desconocido Pero matar a mi hijo O a mi madre O cosas así Habría que verse En la situación Como siempre Uno puede decir Uy, pues yo no sería capaz O yo sería capaz De tal Y luego en el momento Pues no sería capaz Ni de coña Madre mía Ahí ajustadito Vale Pues Nos estamos dirigiendo A terminar Con Con la misión Esta de De Fidia Y Y bueno Podría haberme Teletransportado Sí Pero no ha caído Está este tiempo Además Está este tiempo Y da Lo que viene siendo La cosa es azul Que la cosa es azul Te permite Cambiarla En Fócida O un mercader Que tiene ese símbolo Y Y consigues Como Cofres especiales Para Es lo único que sirve Eso No puedes ni venderlo Ni nada Si no me equivoco Así que Y había un truco Al principio del juego Que yo no hice Me cago en todo Porque ya lo han Ya lo han Entre comillas Arreglado Que era Que guardabas la partida Cambiabas Eso Por una caja aleatoria Si veías que lo que te salía Era una mierda Pues reiniciabas la partida Y ya está Pero Ahora no Porque se te guarda Completamente Incluso en el guardado Automático Lo cual es una putada Vale A dormir Ahí tal cual Muy bien Pues ya está Vale ¿Quién es ese amigo Al que vas a ver? ¿Es de fiar tu amigo? Teras Es un viejo amigo Teras No lo conozco Le acabo de escribir Diciendo donde reunirnos Y llegará tan rápido Porque no tenéis móvil Que yo sepa El whatsapp Todavía como que no Perder el tiempo Solo nos traerá problemas Vamos a serifos Mientras podamos ¿Nos vamos en barco O en barca? Supongo que en barco ¿No? Está quedando larguito El capítulo Pero nos vamos En su barco Vale He comprado Mejoras De lo que vendría Siendo el barco Y demás Que no las he enseñado Y las voy a enseñar Ya de paso Y así no las enseño más Que es Por ejemplo Mira Me he puesto El adorno de asesina Antes tenía yo este Bueno pues como Esto lo pilla De lo play Y luego He mejorado todo esto Diréis Pablo ¿Cómo has conseguido tanto? Comprando con la mierda De la tienda Si al final He caído ¿Vale? Y he comprado Me gasta 30 pagos Pero bueno Es lo que hay O sea Es lo que hay Por eso yo no voy a comprar Ninguna Assassin's Creed más Porque en el pasado También me gasté Dinero de mierda Y no voy a volverlo A comprar Porque Y esto Para el que haya llegado Lo más seguro Es que no vuelva A subir Series Al canal Por lo que ya no tendré Prisa para subirlas Y por lo que puedo Dejar Un juego Dos años Y jugarlo A eso A dos años siguientes Con un precio No la mitad De ese precio Sino Diez veces más barato Bueno no Diez veces no llega Pero si Seis Siete Ocho veces más barato Muy posiblemente Después de un año Año y medio O dos años En fin Que he mejorado Todo esto Ahí a tope Aún así Como veis No da todo Para mejorar Además Hace falta Las tablillas También me han venido Un mapa Con las indicaciones Estas Vale Para ver Donde están Las tablillas Que esto sigue Importante Pero bueno También cofre legendario Si vas a ese cofre Pues te encuentras Algo legendario Y ya está Muy loco Vale Fijaos el mapa Me cago en todo Muy muy loco Todos los puntitos estos O sea Es una locura Lo de los fragmentitos O sea Es una maldita locura Y cada vez que pillas uno Es uno Vale No son varios Y para abrir un cofre Te cuesta veinte Y para un arma legendaria Que tú veas chula Pues depende del arma Porque te puede costar Cincuenta Setenta O incluso más Quizás ¿No? Imagino Así que Ojito con Con ello Muy bien Pues vámonos Bueno Hace mucho Tampoco Voy a ir a por ellos Ah no Era así Tío No me estoy cubriendo Porque no es necesario Realmente Vale Genial A ver si nos cuentan algo Llegamos a la hora Lo siento Pero bueno Es lo que hay Ya sabéis que los vídeos anteriores Fueron muy épicos Muy muy épicos Muy cargados Dentro que cabe En historia Algunos Y con O con partes de la historia Muy chulos Así que bueno Habrá que descansar también De esos momentos Tan épicos ¿No? Si todo es épico Se queda todo en normal La sensación de visidad Se pierde No tienes por qué ¿Hacer qué? Romper el silencio Ah no era esa mi intención En absoluto Es solo que no suelo cruzar los mares Muy amplio Puede ser liberador Sí Liberador Es un término más que apropiado Aunque estoy empezando a marearme Si hace falta No por la pez Como no No lo han puesto Estoy ya más acostumbrada Las cancioncitas y todo Vale ¿Y dónde dejó el barco? Porque no tengo unidad Dejarlo Vale Supongo que Tendré que rodear un poquito Y ya está Sí Ahí está Yo no me Coro De esto Lega No hombre no Ya no he llegado Joder A ver voy a reventarlo Pero ya Me cago en todo lo que hable No si me voy a tener que cargar a todos Pero a mí sí A morir Ya está Ya está No hay otro Tonto ahí Bien Ya está Creo que he pillado todo Otro más ¿En serio tío? No si ahora venía ahí Toda la peñita Cuidado con esas flechas Cuidado con esas flechas Cuidado con esas flechas Cuidado con el enemigo incidente León para el destino Que alguien se muere el fuego Vaya con mi mano ahora Tengo dado algo al menos Tengo dado algo al menos Vaya pues lo cargamos Y ya estaría Vale perfecto Pues realizado Y terminamos Ya con la misión Madre mía Al final Cuatro horas No me he curado Porque A ver No era necesario O sea Cuidado no protegido La isla de Xerifo Se llama Vale pues Ya estaría amigo Va Cuanto me alegro De verte tan bien Fidias Y yo a ti Teras Como verás No he venido solo Ah sí La heroína tan amable Que mencionaste En tu carta No sé por qué Todas las voces Me recuerdan a Cora Tío Es porque es Cora O qué pasa Antes lo he escuchado Otra vez En este mismo vídeo Pero no lo he dicho Ahora lo escucho Otra vez Jugando yo solo Lo escuché varias veces En serio Me cago en todo Basta ya Porque es que en el origin También me lo he encontrado A cada dos por tres Basta por favor La misma voz Todo el rato No Solo quería salvar A Fidias Solo lo hice por mí Bueno pues Solo lo hice por mí Porque A ver Ambas cosas Es que no entiendo Porque a Fidias Lo iban a matar Y todo el rollo O sea que Me alegra Haberle sacado vivo Y por tu heroicidad He encontrado información Sobre un tal Brizón Que planea La temprana muerte De Fidias Espero que sepas Que hacer Con esta pista Claro Dale a Pericles Las gracias Y mi adiós Y ten cuidado Creo que hay Muchos atenienses En peligro Ok Ya está todo Lo que quería Pericles Tengo que volver Con él Y averiguar Que saben sobre Mi madre Los atenienses Pues si Hay que volver Con él Vale Aquí tenemos Algo nuevo Que es Que es Quien Quien es el nuevo Este es el nuevo No Este es el nuevo Este si es nuevo Porque Como veis Hay que desvelarlo Juro por mi vida Y por las que Les arrebataré A los demás Que no volveré A fallar a Cosmos Vale Conversación Pero esto es Este mensaje Que es Bueno No lo sé Ya lo leeremos En fin Nivel 22 Ya me lo cargaré Así que Nada ¿Dónde está? Ah pues mira Si le damos a seguir Podremos verlo Mejor A lo mejor No está a muchos metros Está a 3500 Bueno El simposio de Pericles Vamos a continuar Con esa misión Pero hoy no Hoy no Puesto que hoy Lo dejamos aquí Ha sido un capítulo Que bueno Que quieres que te diga Es que para avanzar Es lo que hay No hay mucho más Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Por apoyar Los que lo apoyan Y nada Hasta más ver Adiós